y buenas a todos chicos bienvenidos al canal de marshmallow y estamos en el mapita de grúa chicos si estamos en mapita de grúa en edward creo que nunca os había traído una partida de edward en la versión 1.9 y somos del equipo blue chicos somos del equipo blue o mejor dicho el equipo azul en español y chicos la verdad que no tengo ni idea dónde están los generadores aquí si alguien puede explicar por favor a ver ahí está madre mía que está a ver vamos a mejorar esto perfecto y chicos como decía en mi primera partida de edward en la versión 1.9 y vamos a ver cómo nos va la verdad que en la versión 1.9 en lo que es skyward me va bastante bien podría decirlo la mayoría de las veces que he grabado partida las he ganado y espero que la versión 1.9 en edward sea exactamente como en el skyward si llega a ser así pues ganaremos seguramente así que nada chicos vamos a ver si podemos pillar todo el aero de momento mi compañero la verdad que está bastante empanado porque no veo a nadie que esté pillando el generador al menos que haya otro generador y recién ahora me estoy enterando o sea tengamos en cuenta chicos que es la primera vez que entro en este mapa o sea no tengo ni idea dónde está el centro dónde están los generadores si es que hay otros generadores la verdad chicos que no tengo ni idea así que nada vamos a de momento pillar todo el aero aunque podamos una vez que pillamos todo el aero que podamos sin que nuestros compañeros no vengan a molestar obviamente mira si mi compañero está recubriendo oxidana creo que hay otro generador ahí de oro o creo que lo han mejorado ellos la verdad que no tengo ni idea y nada chicos vamos a ver si podemos ganar de momento la verdad que mis compañeros están bastante rapiditos porque ya están recubriendo huevo oxidana vamos a ver si podemos pillar otro más de 64 de aero y nos vamos el tirón me voy a hacer un hacha chicos porque el otro día no me había dado cuenta y me había hecho una espada y la verdad que la espada no no es rentable en la versión 1.9 a ver aquí está el generador bueno vamos a dejar mi compañero que pille todo para el oxidiano y nosotros vamos a pillar aquí el generador ahí está vamos a hacernos rápidamente un hacha de madre mía tío que ahí hay alguien que ha hecho puente a ver vamos un hacha a ver cuánto sale 24 lingotes ahí está nos pillamos la madura ahí está ahí está nos equipamos rápidamente y nos pillamos comida ahí está ahí está perfecto ponemos el hacha por aquí y pillamos bloques 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 un pico ahí está a ver cuánto vale vamos a pillar esto ya se están pegando no puede ser tío a ver no sé si son mis compañeros ahí está y ahora sí chicos cómo hacemos esto a ver por allá está el equipo equipo el equipo es ese equipo verde chicos así que vamos a ir rápidamente a por el equipo verde no me lo pienso vamos a hacer puente vamos 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 pillamos altura vamos 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 ahí está ahí está aquí estamos y estamos no sé si aquí está el huevo o vamos aquí está chicos le reventamos no tiene madura este tío eh a ver compañero vas a pillar ahí está ahí está ahí está madre mía si le hemos reventado del tirón a ver aquí hay otro compañero del equipo verde no sé compañero está allá allá están los dos del equipo verde ponemos esto por aquí vamos le damos vamos vamos si es que tú no tienes armadura compañero vas a pillar ahí está ahí está ahí está sí vamos vamos bueno si compañero se tira solo y vamos a reventarle a este ahí está si pilla todo el diamante que quieras que a lo mejor a lo mejor compañero te va bien la vida ahí está me he caído madre mía me he caído chaval tenemos que ir a reventarle chicos tenemos que ir a reventarle ese solamente queda uno del equipo verde nos va a reventar el huevo tío si no le paramos nos revienta el huevo el compañero se piensa que yo no tengo pico a ver si se aviva mi compañero ahí está ahí está vamos ahí está le damos ahí le damos vamos 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 si tío si con un filetaco me vas a reventar y todo ahí está a tu casa chaval madre mía madre mía chaval chicos nos vamos rápidamente para aquí y vamos a pillar el diamante del generador y obviamente madre mía allá hay alguien del equipo azul chicos a ver significa que han hecho puente aquí tío el equipo negro entonces chicos el equipo negro ha hecho puente aquí a ver madre mía tío que esto es un lío tío hay puentes por todo lado y la verdad que no entiendo cuáles son las islas a ver aquí hay alguien recubriendo el huevo vamos ahí está madre mía madre mía tío madre mía madre mía si tú pegas pero yo te voy a romper el huevo madre mía vamos ahí está chaval madre mía qué bien que le hemos hecho chaval chaval madre mía rápidamente chicos a pillar todo ahí está madre mía si estoy mira el equipo gris le acabo de romper el huevo el equipo verde ya lo hemos eliminado y nos viene el del equipo negro chicos nos viene el del equipo negro espero que mi compañero esté despierto vamos no me alcanza ahí está chicos no viene el del equipo negro por favor avisparse compañeros a ver vamos 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 le reventamos vamos dónde está el del equipo azul ahí está lo reventamos también no sé el del equipo azul es mío madre mía bueno chicos hemos eliminado a uno más del equipo negro lo que era guay era romperle ese huevo así que voy a pillar esto por aquí y a ver allá viene otro del equipo negro también me voy a pillar un pico y me voy a pillar comida voy a pillar zanahorias ahí está y me voy a pillar bloques ahí está ahora sí comemos madre mía que no alimentan nada aquí las zanahorias y ahora sí chicos otra vez de nuevo a reventar el equipo negro que creo que el equipo negro estaba de aquel lado ¿no? a ver vamos a ver si le podemos reventar el huevo antes de que rellenen todo de oxidiana vamos a romper el huevo el equipo rosa creo que aquí está el huevo el equipo negro pero está chetado en oxidiana tío necesito hacerme un pico chetado necesito hacerme un pico chetado allá está el del equipo ping que le acaban de romper el huevo vamos a ver si podemos pillar un poco más de ahí está creo que vale 10 ¿no? el pico de el pico chetado ¿no? vamos a ver vamos a ver si podemos pillar vamos a quitar esto por aquí así podemos ir saltando ahí está perfecto y a ver si podemos comprar el pico chetado a ver pico chetado 10 de diamante ahí está madre mía ahora sí chicos pillamos todo el iron que hay por aquí madre mía se lo lleva mi compañero a ver comemos y ahora sí chicos me voy del tirón por el huevo del equipo negro pillamos zanahorias ahí está madre mía madre mía que casi me caigo chaval un pesado del equipo negro un pesado del equipo negro pero tío ah no si es mi compañero es mi compañero chaval pero es que me da un miedo tío cuando vienen así del tirón que me confundo a la gente de mi equipo con la del otro equipo chicos creo que estaría guay pillar un poco de oro y hacernos manzanas ¿no? sí chicos vamos a hacernos manzanas así si nos quieren reventar pues por lo menos recuperamos un poco de vida a ver vamos vamos además creo que voy a venir para aquí para poder pillar ha muerto uno del equipo negro eso me viene genial ahí está a ver si me puedo pillar un poco un arma mejor vamos manzanas ahí está con esta manzana tío la puedo liar tranquilamente a ver chicos a ver si podemos pillar un arma mejor porque con esta no vamos a reventar a nadie ahí está nos pillamos ahí está vamos a pillarnos nos está viniendo el equipo pink chicos nos está viniendo el equipo pink y esto no bueno vamos tenemos que pillar rápidamente una chachetada tío vamos ahí está ahora sí chicos comemos y compañero se ha caído el pringao a ver chicos vamos a pillar comida de la buena vamos a dejar esto por aquí y chicos yo creo que me iría por el equipo rosado porque me ha tocado la moral ¿no? vamos a por el equipo rosado chicos a ver vamos vamos madre mía me cago en los bugs era 1.9 tío ahí está a ver vamos rápidamente creo que voy a venir para acá para ver si puedo pillar todo el iron que hay en esta isla y me voy a pillar más bloque porque tengo pocos o sea no voy a mentir tengo pocos así que vamos a pillar más bloques ahí está y ahora sí chicos por el equipo rosado que no quería venir del tirón y ahora no sé dónde anda además creo que no tiene oxidante en el huevo ¿no? no madre mía tío pensé que había puente chaval la que acabo de liar ahí la que me acabo de liar yo solo tío madre mía chaval madre mía chaval esto está complicado es que la verdad chicos es la primera vez que juego en este mapa y estoy un poco desconcertado mira vamos a pillar bloques y nos vamos a ir para otra isla chicos esto está súper complicado no lo voy a mentir ya hay equipo que tiene el huevo totalmente recubierto oxidana y eso me lo complica tío a ver más bloqueo por aquí ese es mi compañero vamos vamos a venir para aquí y vamos a ver si podemos pillar un poco de diamante y chetarnos esta vez un poco mejor tío vamos vamos de momento chicos no se mueve o sea los huevos están totalmente igual madre mía tío pero qué pasa aquí ahí no me deja ponerlo en serio a ver pillamos esto por aquí pero qué le pasa a este tío madre mía chaval madre mía tío que he pisado que he pisado a ver chaval quien nos ha matado no tengo no tengo ni idea no tengo ni idea que nos ha matado pero mira me voy del tirón para ver si puedo pillar materiales tío necesito chetarme necesito chetarme mi compañero les está reventando vamos a pillar todo este iron por aquí y nos vamos de vuelta para este mini centro que hay aquí y el equipo mira mi compañero les está reventando el equipo ping es un máquina chaval a ver pegamos el salto aquí compañero que me deje chetarme a mí también mira vamos a ver si podemos chetar cuánto era que salía el ancha creo que salía 29 ¿no? o 21 mira voy a pillar 30 de de oro y me compro un ancha chetada y luego me voy a poner los equipos así de una me lo digo no me voy a chetar demasiado chicos y me voy directamente por la gente esta vamos porque mi compañero está pillando ahí de generador diamante está ahí y no se mueve vamos vamos ahí está y ahora sí chicos a ver vamos de nuevo y me voy a reventar el equipo ping chicos quedamos el equipo rosa el equipo negro y el equipo naranja el más cercano por ahora es el equipo rosa después los demás equipos no tengo ni idea tío dónde están pero va a ser difícil llegarles vamos ahí está venimos por aquí venimos por aquí ahí está a ver eh nos pillamos en la cordura ¿a quién le rompieron el huevo? al equipo negro madre mía pensé por un momento que nos había pasado a nosotros y ha sido mi compañero el que les ha roto el huevo a ver chicos a cham ahí está me queda para hacerme manzanas y vamos a hacernos unos filetacos ahí está nos hacemos un pico que aunque no se ha chetado nos hacemos un pico y ahí está nos ponemos esto por aquí esto por aquí esto por aquí y el equipo pink ¿dónde está? madre mía que no tengo nada de comida ahí está ahí está bueno a ver chicos le reventaría huevo el equipo pink no sé si lo tiene relleno de oxigiana o qué pero vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba si tiene oxigiana o no en el huevo y pues si lo tiene bueno se lo reventamos y listo ya te voy por saco el huevo a ver ahí está ahí está madre mía que los tengo acá madre mía no sé si tiene noxigiana no chicos esto está jodido tiene oxigiana tío tiene oxigiana la acabo de cagar la acabo de cagar madre mía que como manzana si no me deja comer madre mía tío pero si me he comido una manzana chaval si me ha tenido huevo recontra recobierto de oxigiana tío a ver chicos esto está complicado esto está complicado creo que lo mejor va a ser chetarse tío los del equipo ping no están chetados así que yo creo que lo mejor va a ser chetarse y luego ir por el equipo ping así que a ver si mi compañero deja un poco el generador y me deja chetarme madre mía tío madre mía si es que aquí no vamos a pillar materiales en la vida vamos ahí está a ver si mi compañero me dejase el generador un ratito pues yo podía pillar un poquito de materiales compañero me puedes dejar un poco de materiales ahí está chicos tenemos 6 de oro 36 lingotes de hierro y está siendo para allá el del equipo ping tenemos que reventarle a este tío a los puños como sea ahí está ahí está sí, sí, sí corre que a lo mejor a lo mejor tío si te caes ahí está chaval le hemos reventado ahí que bien que se la hemos hecho tío me cago me cago es mi compañero tío ahora estamos jodidos ahora estamos jodidos compañeros si morimos no volvemos a la vivir madre mía madre mía lo que nos han liado el equipo ping lo que nos han liado el equipo ping estamos jodidos chicos estamos jodidos estamos jodidos vamos es que todavía no le pillo el truco a esto espero que le revientan el del equipo ping porque estamos jodidos no puedo correr tío vamos vamos chicos no tenemos huevo esto está hiper complicado a ver mi compañero lo más chetado que se puede ir en el juego y no le pudieron reventar tío ¿en serio? la verdad que yo no tengo mis compañeros la verdad que yo no tengo mis compañeros chicos a ver ¿cuánto sale un arco? ¿8 de diamante? comida 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 chicos la necesito a ver no tengo bloques esto está complicado chicos o sea de lo complicado esto es lo más complicado no tenemos huevo mis compañeros están medios empanados la verdad que no sé qué pasa pero hoy mi compañero van madre mía bueno tampoco nosotros vamos tan avispados ¿sabes? pero por lo menos tío madre mía encima se tira parguela me ha pegado un susto tío que flipas voy a poner un poquito y ahora chicos quiero equiparme ahora ahora la única opción es equiparnos e ir a por los huevos no nos queda otra opción pero tenemos que ir en grupo tío o sea uno tiene que romper el huevo y me acabo de mandar la cagada de mi vida aquí ahí está ahora uno tiene que romper el huevo allá va uno del equipo negro o de nuestro equipo no de nuestro equipo a veces pienso que es del equipo negro porque cuando lo miras así de lejos como que se entremezclan los colores no sé si seré yo pero tío a ver aquí aquí este de qué equipo es ese es del equipo naranja ¿no? el equipo naranja también tiene huevo mi compañero se ha mandado es un cavernícola tío si acaba de mandar a ver vamos bueno se han ido del generador perfecto ya tenemos para hacernos nuestro pantalón madre mía lo que está durando esta partida chicos quedamos dos en mi equipo y mi compañero viene corriendo allá saco quedamos dos en mi equipo contándome a mí o sea quedamos yo y mi compañero quedan dos del equipo rosa uno del equipo negro y dos del equipo naranja el rosa y el naranja tienen huevo ya tenemos para hacernos los pantalones y las botas nos faltaría para el casco y sinceramente quiero pillar 10 para hacernos un picochetado chicos ya viene alguien del equipo rosa a este le tiro a este le tiro le tiro vamos 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 ahí está perfecto madre mía compañero si no me ayudas yo no te puedo ayudar a ti vamos aquí está uno del equipo rosa queda uno solo del equipo rosa y es este compañero que está aquí se acaba de ir alguien de la partida madre mía que está haciendo el tonto ahí queda uno solo chicos yo creo que es el momento de reventarle el huevo a ver chicos yo creo que es el momento de reventarle el huevo el del equipo rosa vamos vamos yo creo que si le reventamos el huevo el tío terminará saliendo de la partida vamos vamos a ver compramos un pico chetado mira me voy a gastar me voy a gastar esto en un pico tío o sea ahí está vamos vamos ahí está vamos ahí está vamos vamos el equipo de rosa te vas a quedar en huevo siempre ve vamos ahí le rompemos si me acompañó en el del tiempo ahí está chaval madre mía como se le ha liado como se le ha liado el equipo rosa si mi compañero le mata si mi compañero le mata es un jugarrón tío chicos tampoco estamos tan mal tampoco estamos tan mal ya tenemos un pico chetado me voy a comprar el pantaloncito así no voy tan mal ahí está ponemos esto por aquí me voy a comprar manzanas ahí está y ahora chicos ahora sí esto es otra cosa compañeros queda solamente el huevo del equipo naranja y a mi compañero mi compañero acaba de matar al al del equipo rosa mi compañero la verdad es un máquina como yo cuando me toca gente así en mi equipo la verdad chicos que yo los agradezco un montón mi compañero lo entretuvo ahí madre mía o sea que jugada chicos o sea mi compañero lo entretuvo ahí mientras que yo le reventaba el huevo la verdad que un jugarrón chicos allá está el equipo naranja está recubriendo el huevo pero totalmente de oxidiana tío el equipo naranja creo que va a ser el más complicado porque tengan en cuenta que nosotros no tenemos huevos chicos ahora así que vamos a tener que equiparnos al máximo y tratar de ir a por el equipo naranja o sea si mi compañero se lo propone podemos reventarle vamos ahí está y creo que no no me voy a pillar un arco no me voy a pillar un arco ni de coña tío solamente me voy a pillar compañero a ver si me dejas uno más a ver como hacemos esto chicos la verdad que este puente es muy peligroso no me da buena confianza esto de que esté hecho así como en plan laberinto la verdad que me da un poco de medito ahí está ahora si pillamos chicos a ver que nos falta botas y casco ahí está nos pillamos botas y nos pillamos casquito y nos los equipamos ahora chicos vamos a hacer puente para aquí vamos a hacer puente para aquí y a ver si podemos ir por el equipo naranja ahí está espero madre mía si tiene el arco chaval ¿de dónde me han dado? madre mía ¿de dónde me ha dado? madre mía mira donde está el pedazo de campero mira donde está el campero tío a ver chicos tenemos que seguir haciendo puente vamos 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 madre mía madre mía que pesado tío que pesado este tío ahí está ven aquí compañero ven aquí que te voy a reventar chaval vamos 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 mi compañero no quiero que se quede vamos ¿dónde está? mi compañero perfecto con un arco allí y chicos nosotros vamos a ver si podemos reventar al equipo naranja chicos quiero reventarle huevo al equipo naranja tío me ha tocado la moral el campero ahí vamos a ver lo pillamos por aquí lo tiramos aquí vamos si rompo esto tío me lo ponemos a huevo ahí está chaval vamos vamos nos la piramos vamos chicos son dos chicos son dos no puedo no puedo no tío le tiramos ahí está comemos manzana la que hemos hecho tío la que hemos hecho aquí vamos madre mía tenemos que ayudarle a mi compañero tío tenemos que ayudarle a mi compañero vamos 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 compañero ahí está madre mía compañero pero que eres su máquina la que hemos hecho chaval sin huevo hemos reventado a toda la peña madre mía que partida que nos hemos marcado con mi compañero la verdad chicos que esto se merece un like esto se merece un like chicos la verdad que sin palabras tío la verdad que sin palabras o sea sin huevo contra todos los equipos la hemos liado madre mía la verdad chicos que aplaudo a mi compañero aplaudo a mi compañero y el que se ha quedado conmigo hasta el final de la partida la hemos liado de una manera que la verdad chicos en un momento pensé que esto se iba a complicar pensé que perdía la partida pero nos hemos quedado hasta el final y hemos resistido y la hemos ganado y la verdad que liada la que le he hecho tío la verdad que liada al reventarle huevo madre mía la verdad esto se merece un aplauso tío un aplauso y un semejante like chicos nuestra primera partida de Edward en la versión 1.9 y ha sido la mejor la mejor tío o sea el mejor Edward en toda mi vida y en la versión 1.9 chicos la verdad que me quedé sin palabras digo sin palabras chicos espero que les haya gustado el video a mi la verdad que me ha encantado y nada chicos darle un like compartir como siempre seguirme en facebook en twitter y en instagram y nos vemos en la próxima partida chicos bye y y ¡Suscríbete!